El guille que siempre te das no me molesta La mujer con la que tú estás en nada me afecta Si cuando tú te sientes solo me llamas para estar contigo Si sabes que en las noches lloras y yo te sirvo de abrigo Si cuando tú te sientes solo me llamas para estar contigo Si sabes que en las noches lloras y yo te sirvo de abrigo Y no lo piense ya más, pégate ahora y sin demorar Recuérdate que en tu cama siempre seré tu señora Estando a sola no piense ya más Y guardemos el secreto, termina lo que empezamos Quiero amarte por completo, acepta el reto No sé qué pasó desde que la miré Me puse pa' ella y yo me entregué Se hizo la difícil con el sobregué Nos vimos a sola y yo me la pegué Me dijo soy prohibida, no sé si te importa Que tenía marido pero que no lo soporta Le dije tranquila, que ese era un secreto Y por la noche calladito yo soy el que se lo Y yo estoy pa' ti No sé si tú no ves normal Con otra yo no quiero estar Tu forma de hacerlo es mortal Me pone mal Me pone mal Me pone mal Me pone mal Si sabes que en las noches lloras Y yo te sirvo de abrigo Si cuando tú te sientes solo Me llamas para estar contigo Si sabes que en las noches lloras Y yo te sirvo de abrigo Y no lo piense y llamas Pégate ahora y sin demorar Recuérdate que en tu cama Siempre seré tu señora Estando a sola No piense y llamas Y guardemos el secreto Termina lo que empezamos Quiero amarte por completo Acepta el reto La noche calladito yo soy el que se lo 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 Mambo Kings Y yo Y Queen